El día Pi es el 14 de marzo, festejamos el número Pi, ya que Pi es 3.14, entonces tomamos el 3 como el mes, que es marzo, y el 14 como el día. El número Pi es un número trascendental, porque es un número irracional, entonces no se puede representar como una simple división, sino tiene miles de dígitos y pues no tiene ninguna secuencia. Juegos, conferencias, películas, prácticamente todos los que estudian aquí la carrera o a veces externos pueden venir a divertirse un rato. Bien, la verdad son muy divertidos, están entretenidos, te desestresas después de un rato de clases, la verdad lo vale y no pierdes nada.